Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Nananatoys. Yo soy Nana y ella es Estrella. Y el día de hoy haremos slime a ciegas. Vamos a comenzar. Tenemos que enseñarles, Estrella. Los ingredientes tan hermosos, tan preciosos y brillantes. Con estos haremos el slime a ciegas. ¿Quién sabe cuál será el resultado? A ver, muéstrales por allá, pero producirte. Acércate. Ven para acá para enseñarte todo esto. Ya lo logres captar. Tenemos pinturas de muchos colores. Azul, rojo y verde. El rojo me encanta. Y si no era demasiado color, tenemos pegamento con color. Muero con eso. Y aparte de color, tienen brillos. ¡Oh my God! Pero nunca hacen demasiados brillos. Entonces tenemos botes llenos de diamantina, así le decimos aquí. O purpurina en muchos otros países. Y miren qué bonitos colores. ¿Qué más? Tenemos un ingrediente secreto. Vean estas bolitas de unicel que le van a dar a ese scrunchie. ¿Cómo es como scrunchie? Sí, pues claro hay que usarla. Los vamos a usar. O sea, espero que así con mi tanteo la pueda agarrar. Porque el otro slime fue con espuma y quedó muy fluffy, pero este va a sonar todo. Y por supuesto que tenemos el magical que le va a dar, ya sabe, la elasticidad. Y por supuesto, nuestra charola y nuestra, ya saben, nuestra cuchara para hacer todo esto. Mere que pingue y poder hacer un hermoso slime. Es momento que coloquemos nuestros antifaces para que esto se vuelva obviamente un slime macieros. A ver, ya estoy lista. Está muy bonito este. Este es de mis hermosos, preciosos adquiridos a través de los años y ha estado conmigo en muchos videos. Sí, porque siempre que vengo veo que tienes cosas bien locochonas. Sí, es que tengo una caja mágica. Yo la llamo la caja de enana, así que dentro de ella pueden encontrar cualquier cosa. Estoy tratando de lo calcular. A ver, aquí ya tengo mi cuchara a la mano y mi recipiente. Ok, ¿empezamos? Sí, vamos a empezar. Ok, yo quiero, creo que primero voy a agarrar uno de los... ¿Sabes qué pensé? Que iba a recordar precisamente en qué posición iban a estar cada uno y no recuerdo nada. Así que aquí agarré un pegamento, es lo primero que voy a echar y ahora atinarlo. Producción, logra captar todo, porque como no vemos... A ver, espero que le esté atinando y no le esté echando la mesa, oye. Ay, no, qué miedo. Ahí va. Espero que sea el color que quería. Y espero también que sea el color que quería. No sé por qué, pero... Ah. Espero que sí. ¿Ya habrá salido todo? Ay, no, ni idea. Ni yo tampoco, oye. Yo hasta que ya no suene tan... Ay, es cierto, es cierto, con el oído. Ajá. Hacemos con el oído, tiene razón. Todos los sentidos, excepto la vista. Pero yo creo, fíjate que yo creo que en esta ocasión no solamente voy a echar uno, sino dos. Ay, pues yo también. Yo creo que ya, voy a echar este... Para que se sienta una basura. Gigante. Ya lo tiré. Ahora voy a agarrar este que está... Yo creo que agarraré. Ay, yo no sé cuál es cuál. Creo que voy a agarrar este. No, no. Este, mejor este, mejor este. Ok. Ahora sí, espero que salga todo, todito, todito. Y estos pegamentos brillen en la oscuridad, ¿verdad? Sí, es cierto, podemos hacer una prueba después de noche, a ver qué tal queda. Ay, qué genial idea has tenido, Estrella. Qué bueno que lo recordaste. Oye, ya me chispeaste, ya me chispeaste. Hasta lo sentí para acá. Es que no sé en dónde dispara. Ok, ya. Creo que ya, ya, como que ya escucho, como que ya sonó de ya. Ahora sí. Yo pensé que ya, pero tiene demasiado pigmento aún. Trato de hacerle como que con todas mis fuerzas, pero no sé si ya salió o no. Bueno, yo ya voy a pensar que hasta ahí fue la basura. Un desparramadero se está haciendo aquí. Ok, pobre Patio. Ahora, yo creo que ya lo tengo aquí y voy a agarrar el líquido activador. Espera, ya te lo gané. Y aquí lo tengo, ya lo logré captar. Ahora, espero atinarle, espero atinarle. Oh my gosh, oh my gosh. ¿Y habrá salido mucho? Híjole, no sé. Yo creo que ya con eso. No sé ni cuánto le eché. Ok, miren, yo sí lo voy a medir. Con mi cuchara, voy a echar, tratar de echar el líquido. ¿Cómo le vas a echar? ¿Ya con la cuchara estrella? O sea, ¿no ves? ¿No ves? Dos. ¿Es de verdad que lo estás haciendo? No sé. O sea, por Dios, esta mujer. Tres. Ay, ya me aburrí todo. Muy bien, ya. Ya, ¿qué te parece que ya la revolvemos? Mete la cuchara. A ver si la atímoso. Aquí está. Ya la voy a revolver. Voy a meter. Que se haga la machaca, oye. A ver. Creo que le eché demasiado. ¿De verdad? Yo siento que ahí voy. Yo siento que ahí voy. Oye, ya metí las manos. Oiga, ¿metiste las manos ya? Sí, está. ¿Qué barro estrella? Eres bárbara. A ver, ahí va. ¿Qué crees? Le voy a echar más pegamento. ¿Es en serio? Sí, va a quedar gigantesco. Bueno, yo también. Yo también ya que estamos en esas. Ahora, espérate. Déjame ver dónde está. No lo puedo abrir. Creo que voy a usar... Ay, ¿cuál era el primero y cuál era el segundo? Ay, no. Mi cabeza no me funciona bien. Creo que voy a usar este. Este. Espero que ustedes me echen las buenas vibes. Y de verdad caiga uno bueno. Ok. Espero que este sea lindo, hermoso, brillante, precioso. Nana, ¿me ayudas a abrirlo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué te ayudo? Es que no lo puedo abrir. Dios, es que está todo lleno de pegamento esto, estrella. Sí. Ok, ahí está. Creo que ya lo pude hacer. ¿Ya? ¿Ahí está? ¿En dónde? Sí, ¿qué? Me ha roto todas las manos. Oh, my God. Yo estoy creando de que todo estuviera perfectamente. Espero que sí le atine, oigan. Ahí va. Parece que soy un pulpo. Tengo las manos llenas de pegamento. No sé por qué siento que me estoy chisporroteando por toda mi blusa. Yo también. Pero bueno. Qué miedo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y mi pelo. Ay, le puse una tapa aquí. Oigan, ya no se escucha nada. Como que ya cayó. Como que ya cayó todo. ¿Cuántos has echado? ¿Todos? No, he echado tres. ¿Y tú? Tres. Yo tres también. Pero no salen más. Yo creo que ya me la acabé este también. Y nada, que el bote lleno. Yo siento que todos estamos dejando lleno. Ok, ya voy a tirar. Fuera basura. Ahora sí. Por aquí tenía mi cuchara. Voy a seguir revolviendo. Ahí se sigue haciendo. Como que lo digo bien. Ahora, creo que... ¿Tú le vas a echar glitter? El mío lo siento muy peguejoso aún. Oye, yo como que sí lo siento bien el mío. Como que le voy a meter la manita, pero ¿sabes qué? Miren, no sé ustedes. ¿Ustedes cómo lo ven? Con buena pinta, porque yo ni le atino. Espero que no esté cayendo a la mesa, porque mi mesa va a morir. Creo que ahí va. Creo, creo y espero, ansío que sea como tutti frutti. Porque como no sé ni qué colores he puesto, tutti frutti será. Tutti frutti. Tutti frutti. Ahora, en este momento voy a poner... ¿Los brillos? La diamantina, sí. Ok. Creo que voy a irme... Ay, espero que este sea el rosa. Porque el rosa me trae buenas vibes. Me gusta, me gusta el rosa. ¿Sabes qué? Sí me acordé de dónde dejé el rosa, entonces. Yo no tanto, pero creo que... Con la mano, con la mano. Yo siento como que ya... Como que siento un polvo mágico en mi mano. Y ya se me pegó todo. Yo siento que estoy embarrando todo. A ver, yo no sé ni qué agarro. Ahí está. Ahora sí, creo que ya le voy a revolver. Y ahora voy a meter las manos ahora sí. Sí las voy a meter ya porque sí que sí. A ver, se siente bien bonito. Ay, no. Bonito, pero me pega. Pero no me pego. Oye, pero está muy blando. Ya pude. Está muy blando. El filo sí funcionó. Ahora sí, vamos a ponerle... ¿Qué? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Ay. Oigan, yo no veo nada. No veo ni maíz. Ni maíz. Churrumay. Churrumay. Con limoncito. Oye, necesito, por favor, el líquido activador. ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Dónde está? Aquí. A ver. Es que... Ok, ya. Si luego no funcionó. Creo que le voy a echar un poco. Ya, ya sirve mi slime. Ya funcionó. Qué felicidad. Como que lo tienes que dejar activar un ratito. Ok, ya le eché. Ya como que lo empanicé un poquito. Eso es lo que le faltaba. Le faltaba el líquido activador. Es que es mágico. Es machicado. Ok. Ahí va, ahí va. Eso, eso. Hay que hacerlo con las manos esto. Yo ya empecé a hacerlo con las manos. O sea, Tutti Frutti vendría siendo traducción de la nana un rainbow, arco iris. Como el cereal. Exacto. Ay, espero que sí. Yo espero. Ansío con mi corazón. Ahora, oye, ¿vas a usar las bolitas? Obvio. ¿Sí las usamos? Sí. Ok, entonces, ¿dónde las dejé? Espera. Ay, no. Me falta usar el color. Creo que voy a usar un color también. Ay, la pintura. Ya que estoy en esas, también. Yo no sé si ya le eché bien o no, pero ya, con eso. Con eso. Sí, se siente húmedo, se siente frío. ¿Cómo que sí le eché? No, está bien bonito. Ya conocíamos. Ay, no me digas eso. Ay, no me digas eso, producción a mí también. Oh, no. No está Tutti Frutti, entonces. Ya me dio asquito. No está Tutti Frutti. Va a parecer un emoji de popó. ¿Qué? No, no, no. Un emoji de popó con un unicornio. No, emoji de popó no me gusta. Nunca me ha gustado el café. Ahora, voy a ir por las bolitas. Espérate. A ver, aquí están. La cosa es que no las abrimos, chicas. No las abrimos. Siento que yo le eché demasiados brillos, a lo mejor ni se ven los colores. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Le vaciaste el pomo completo? Yo creo. A ver, esperen, esperen. Tengo un problema porque mis manos... Se siente súper padre. Creo que ya los estoy echando. A ver, voy a... Se van a volar por todo el patio. Uh, jardín de fiesta. Producción, tú vas a limpiar. A ver, déjenme ver. Cayeron miles de... Oh, my God. No sé tú, pero esto es maravilloso. ¿Vas a abrir los dos? No sé tú, pero esto es tan reconfortante. Familia, si ustedes pudieran tener aquí sus manitas, de verdad. De verdad. Háganlo con nosotras. Háganlos al mismo tiempo que nosotras. O sea, que yo tengo limpio. Oye, esto se siente bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si yo soy la limpia, salgando. Oye, vea, qué mágico. Mágica. Mágica. Me sería muy padre. Se siente muy a gusto. Estrella. Mández. Entre tú y yo somos unas cracks para esto. La verdad es que sí. Ve, o sea, ve qué precisión. El otro día nos quedaron bien bonitos. Ve, qué intensidad. Ve, qué magia. No, hombre. O sea, contrátenme, por favor. Aquí van a estar apareciendo. ¿Cómo que, Bea? ¿Tú ya te quitaste los antifases? No, pero es que lo siento, lo siento. Ah, ok. Mira, a mí no se me pegaría nada. Es más, mira, me estoy quitando hasta los pegazones que tenía. Ya, es que yo ya lo hice. Yo ya lo tengo. Yo también. Yo estoy a punto de ya mostrarlo. ¿Cuánto? ¿Le pusiste los dos sobres de bolita? No, solo uno porque me gustó. Me gustó la sensación. Ve. Yo también. Siento que ya es story. El scrunchie está hecho. Ok. ¿Nos quitamos los antifases? Sí. Ok, una, dos, tres. ¡Mira! ¡No fue esto! ¡No, manches! ¡Qué padre! ¡Qué hermoso te quedó! ¡Wow! ¡Qué fruta! Oye, oye, oye. Oye, mira. Hay que ser un ninja. No es frutti, frutti, pero vean qué belleza. Hay que limpiar toda esta mesa para poder mostrárselos bien. Vamos a limpiar. Es una completa maravilla. Vean. ¡Oh, no! Creo que este es el mejor que hemos hecho. El pasado dijo, estoy bien, pero este dijo, ni modo, quítense que estoy súper bien en todo. Máxima potencia. A ver, ¿puedo tocar este? Claro. Siempre te sale como más viscoso a ti, te sale bien padre. Es que es la práctica, es la mano, es la mano, ante toda la mano. ¡Wow! Está bien chido. Años y años de prácticas. Déjame tocar el tuyo. Está padre, está padre. Oye, pero el tuyo, escuchen. ¡Buenísimo, Estrella! Sí. Ay, sí, parece corazón, oye. Está buenísimo. ¡Qué barbaridad! Hay que hacer una figurita. Está increíble. Un panqué. No, yo voy a hacer un, ya sabes, a mí siempre me gusta hacer como un bolillo. Yo voy a hacer una pizza. ¿Es en serio? Ah, sí, por los aires. Vamos a ver si la podemos atrapar. Una, dos, tres, ahí va. ¡Qué feo! Oye, de aquí me voy a la torre de pizza a trabajar directamente a la fuente de tren y donde comimos unas pizzas una vez. ¿Sabes qué? Yo mejor así a la antigüida porque no me sale. Ok, ahí está mi piso. Esto es lo mejor. ¿Te imaginas hacer una cuerda de slime así para saltar? Estaría genial, pero no me atrevería a hacerlo porque se embarraría en mi pasto, Estrella. O sea, esto lo vamos a hacer en otros videos. Podemos hacer eso. Retos con slime. Así es, este sí es tira para hacer una cuerda. Pónganos en los comentarios si a ustedes les gustaría ver retos con slime. O sea, hacemos el slime y luego cumplimos el reto que ustedes nos dejen. Eso está cool, ¿eh? ¿Y si lo batimos? ¡Ya lo batiste, Cris, y lo batimos! Ahora sí se hizo la mezcolancia. Bátelo, 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 bátelo. Eso. Recuerden, familia, creo que va a quedar como universal, como el universo. ¡Wow! Parece espacio. ¡El va increíble! Familia, recuerden que aquí abajito les van a estar apareciendo nuestros TikToks para que vayan a seguirnos. Hacemos muchas cosas divertidas. Ella muchos bailes, yo mucha comedia. Y por allá nos pueden llegar a muchos corazones de amor. Recuerden que en la parte de abajo nos pueden dejar sus comentarios. Y nos amamos infinitamente. Y nos vemos en una próxima aventura. Bye.